¿Qué es el hotel de Vitoria? 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 Lo que buscamos hoy en día es la optimización de los recursos humanos, eso está pasando entre todas las empresas, el hotel no es ajeno a la situación actual en la que se encuentra y una aplicación como Retail me permite con muy poco tiempo poder gestionar un cambio de canales muy rápidamente y sobre todo de un solo vistazo el poder tener conocimiento de lo que está haciendo mi competencia. Eso para mí es vital, no tengo que andar perdiendo el tiempo mirando 8 o 10 páginas web cada día si no me lo da en el momento, eso para mí es una rapidez de tiempo absoluta. Pues ahora sobre todo una estrategia muy a corto plazo porque como el entorno está muy agitado, muy impredecible, pues realmente hablar de estrategias a largo plazo no, lo que tenemos casi es mirar al día a día prácticamente, no podemos pensar lo que va a pasar de aquí a dos meses, casi la estrategia es semana. ¡Suscríbete al canal!